Hola a todos, había subido un video anteriormente sobre la Biblia Infográfica por partida doble y ahora vengo con la Guía de Exploradores de la Biblia también por partida doble. Está la Guía de Exploradores de la Biblia con mil datos y fotos fascinantes y está la Guía de Exploradores de la Biblia respecto a personajes y lugares. Mientras que esto tiene que ver específicamente con datos específicos de la Biblia y el contexto bíblico, esta está llena de información acerca de las personas y los lugares que están relacionados a la Palabra de Dios, las personas, los personajes que aparecen en la Biblia y también los lugares en los que ocurrieron o se desarrollaron cada uno de los eventos mencionados en las Sagradas Escrituras. Ya había hecho una review acerca de este libro, por ahí lo dejaré en la descripción y también aquí arriba en una pestaña y hoy voy a hacer sobre este libro sobre datos y, perdón, sobre personas y lugares. Así que, bueno, hay mucha información acerca de la Antigüedad, desde la Creación, la Torre de Babel, solamente es un modelo, no es que esa sea la Torre de Babel, sobre datos curiosos de los personajes de Adán y Eva, sobre el Arca de Noé, cómo era el Arca de Noé. Y aquí tenemos una foto maravillosa de la réplica que se ha hecho en Estados Unidos del Arca de Noé. No sé si sabían, pero existe una réplica que han hecho usando las referencias que aparecen en el libro de Génesis. Entonces, valdría la pena visitarlo en algún momento cuando no haya tanta pandemia. Datos sobre los viajes de Abraham y Sara, sobre los mellizos Jokov y Esaú. Y también, bueno, todos los personajes, personajes Aarón y Miriam, parecen los personajes Débora y Gedeón, Sansón y Dalila. Había mucha, mucha información sobre diferentes personajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre el famoso Daniel, la comida que comió y qué cosas no comió, no quiso comer, para honrar a Dios, sobre los profetas menores, sobre María y José. Y me había preguntado de un dato bastante interesante, ¿no? Acerca de Juan el Bautista, ¿no? Cómo es que podía comer langostas y miel silvestre, ¿no? Curiosidades muy interesantes. Sobre el Mar de Galilea, que realmente no es un mar, sino que es un lago bastante grande. Los discípulos, Lázaro, María y Marta. Pedro, sobre el lugar de Jerusalén. Sobre Poncio Pilato, sobre Judas Iscariote. Sobre Saulo de Tarso. Grécia y Macedonia Antigua. Pablo y las Misiones. Priscila y Aquila. Juan y su Apocalipsis. Y, bueno, ahí finaliza. Muchísima información. Realmente tiene prácticamente 95 páginas. Bueno, más en realidad. 98 páginas. Llenas de información sobre lugares y personajes de las Escrituras. Así que ya saben. Guía de Exploradores de la Biblia. Con mil datos y fotos fascinantes acerca de diferentes relatos de las Escrituras. Y este sobre los personajes y lugares en particular. Espero que lo hayan disfrutado. Ya les bendiga. Si tienen alguna duda o pregunta, no se olviden dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.